¿Cómo creen ustedes que debería ser el amor de su vida? Yo creo que realmente el amor de tu vida eres tú mismo, ¿no? No le puedes dar la responsabilidad de ser el amor de tu vida a alguien más. Con mucho dinero. ¿Cuánto es lo más que han durado sin bañarse? Un día. Igual un día. ¿Cuánto es lo máximo que has durado sin bañarte? Una semana. Como estoy de vacaciones y no salgo a ningún lado, pues... Te da flojería. No tengo necesidad de bañarme. ¿Cómo fue tu primera vez? Al chile todavía no, carnal. ¿Cómo fue tu primera vez? Pues duro. Pues es que mi novia es bien caliente. ¿Qué le dirías a tu ex en este momento? Que chingue tu madre. ¿Qué le dirías a tu ex en este momento? Gracias, porque por eso soy la persona que soy. ¿Algo que te gustaría decirles a todos tus vecinos? Que lo piquen. El respeto al derecho a género, papás. ¿Qué harías si te mueres mañana? Tú le digo a mi mamá que la voy a extrañar. Y también le digo a mi papá que lo quiero también mucho. Si mañana te mueres, ¿qué es lo más loco que harías hoy? Una fiesta locada. ¿Tú crees que eres popular? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Todos me conocen aquí en la secundaria. ¿Por qué es la verga? ¿Por qué está bien guapo? ¿Morenazo sexy? ¿Crees que eres popular? No, y no me importa. Sinceramente me da igual si soy popular o no. ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Preciosa. ¿Cuál crees que es como tu mejor atractivo o tu mejor arma? Todo. Todo, completamente. ¿Qué calificación te pondrías del 1 al 10? Seis. ¿Por qué? Porque soy gorda. Oigan, ¿y por qué no tiene novio? Por feas. ¿Tienes novio? No. ¿Y por qué no tienes novio? Por guapa. ¿Cómo te gusta que te liguen? Que muestren interés. Que me carguen la mochila. ¿Cómo te gusta que te liguen? Unas chévecitas. Unas caguamas y un maqueteros. ¿Tú crees que te vas a ir al cielo o al infierno? ¡Al cielo, cambiosito! ¿A dónde crees que te vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Yo pienso que me voy a ir al infierno. He sido malo, un poco malo. ¿Qué te mandaron de lonche? Nada, mi mamá no se levantó. Una torta de frijoles. ¿Tú en qué te la rifas o en qué eres bueno? Pues ahí en la escuela, dos, tres. ¿Tú para qué eres bueno? ¿En qué te la rifas? Mariendo verga. Si pudieras revivir a un artista, ¿a cuál sería? Solamente a Michael Jackson. Si pudieran revivir a un artista, ¿a cuál revivirían? A Maluma. A Maluma. ¿A quién? A Maluma. ¿Cuál es la mentira que siempre creíste de tu ex? Que me amaba. ¿Cuál es la mentira que siempre le creíste a tu ex? Que está con un amigo. ¿Qué harías si fueras presidente? No cobraría impuestos. Les pagaría a todos los mexicanos la peda. ¿A ustedes les gustan mayores? Yo como de 20. ¿Cuántos años tienes? Ah, 15. ¿A ti te gustan los mayores? ¿No? ¿De qué edad te gustan? Chiquitos. Para dominarlos. ¿Qué es el aborto? Cuando no quieres el bebé y lo llevas una parte para que te lo saquen. ¿Qué es el aborto? Industrial. Industrial. ¿Qué calificación te pondrías del 1 al 10? Un 4 o 5, güey. ¿Un 4 o 5? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues... Primero que nada, ¿no? Y pues los granos también. Y pues los granos también. ¿Qué calificación te pones del 1 al 10? 10. ¿10? ¿Por qué 10? Porque me amo. ¿Lo más gracioso que te ha pasado teniendo sexo? El calambre. ¿Lo más gracioso que te ha pasado teniendo sexo? Tirarme un pedo. ¿A qué eres adicto? Pues a sus besos. ¿A qué eres adicto? A la cheve. ¿Cómo fue tu primera vez? Virgen hasta el matrimonio. En el monte. ¡Ey! Esperemos les haya gustado mucho este video. Recuerden que vamos a estar recorriendo todo el país para que comenten por aquí abajo a qué ciudad o qué lugar les gustaría que fuéramos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo por acá abajo. Y como ya saben, raza, pórtense bien y bye. Los ADN, la 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 la, los ADN, la 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 la, los ADN.